Entran de la sala del recibimiento Y yo le cantaré cerca del nacimiento Alegría, alegría, que nació el Señor Para salvar un rejizo en el flor En la noche buena, dulce resplandor Es la gran estrella de nuestro Señor En la noche buena, dulce resplandor Es la gran estrella de nuestro Señor Alegría, alegría, que nació el Señor Para salvar el rejizo en el flor En la noche buena, dulce resplandor En la noche buena, dulce resplandor En el comedero En el comedero Aquí el ganado María parió Dios soberano Alegría, alegría, que nació el Señor Para salvar un rejizo en el flor En la noche buena, dulce resplandor En la noche buena, dulce resplandor En la noche buena, dulce resplandor Alegría, alegría, que nació el Señor Para salvar al rejizo en el flor En la noche buena, dulce resplandor En la noche buena, dulce resplandor De señores De señores La Vilén María Y el Santo José Son los padres buenos De señores Alegría, alegría, que nació el Señor Para salvar el rejizo en el flor En la noche buena, dulce resplandor En la noche buena, dulce resplandor En la noche buena, dulce resplandor Que nació el rejizo en el flor Doce de la noche Doce de la noche Nació el verdadero Y lo bautizaron Guías a Irene Doce de la noche Doce de la noche Nació el verdadero Y lo bautizaron Guías a Irene Alegría, alegría, que nació el Señor Para salvar al rejizo en el flor En la noche buena, dulce resplandor En la noche buena, dulce resplandor El sumo dice Alegría, alegría, que nació el Señor Para salvar al rejizo en el flor En la noche una, dulce resplandor En la noche buena, dulce resplandor Gracias por ver el video